Me presento, soy Jorge Alcalde, soy director de Carandriver. Os doy las gracias a todos y a todas por estar con nosotros, sobre todo también a los que nos estéis viendo por las pantallas de nuestras redes sociales. Os recomiendo que paséis los próximos 40 minutos pegados a esta pantalla porque os vamos a dar respuestas a algunas de las preguntas sobre movilidad eléctrica que seguro que todos os estáis haciendo. Y ya sabéis, ¿es demasiado cara? ¿Hay puntos de carga suficientes? ¿Puedo planificar mi viaje bien o mal con un coche eléctrico igual que con un coche de otras características? De todo eso van a responder los expertos que tenemos ahora mismo en la sala. Hay un comentario que dice, oye, es que el sistema eléctrico español no va a aguantar el crecimiento del parque de coches eléctricos. Bueno, pues deciros que ahora mismo la capacidad eléctrica del sistema eléctrico español es cuatro veces a la demanda actual de toda España. Oye, que es que cuesta mucho viajar un coche eléctrico. Bueno, pues que sepáis que por un euro podéis cargar 100 kilómetros en vuestras casas o que en ruta, en ocho minutos, podéis cargar, por ejemplo, en el caso del iX1 el equivalente para recorrer 100 kilómetros. Es que no hay cargadores. Bueno, pues es que en España hay 32.000 cargadores a día de hoy y los clientes BMW Mini tienen acceso a 14.000 puntos con una sola. Es que no son muy rápidos. Pues, por ejemplo, nosotros tenemos un coche que acelera de 0 a 100 en 3,4 segundos. Es el equivalente a la aceleración de un coche deportivo nuestro, que es un M4. Por haber venido con nosotros, por haber sido tan amable de seguirnos, por seguirnos en las redes de Carvan Driver y de BMW Group, tenéis un par de códigos QR, uno de BMW y uno de Mini, que os van a dar la opción, desde ahí cuando estéis sentados o luego os acercáis, de descargaros la posibilidad de hacer una prueba de un BMW o un Mini, el que deseéis, en el concesionario más cercano a vuestra casa. Descargaos el código, por favor, apuntaos, elegid qué modelo queréis probar y dónde, y BMW Group dará esa oportunidad en breve. Conducir un coche eléctrico es una experiencia que ha cambiado un montón a lo largo de los últimos años. Yo, por ejemplo, tuve la ocasión de probar aquellos primeros vehículos eléctricos, que estaba además comentando antes con Juan Carlos, que eran lo más parecido a un lavavajillas con ruedas. O sea, era un Mitsubishi Inez, era un Renault Twizy, eran coches como que les faltaban piezas, estaban muy simplificados. Y, por ejemplo, recuerdo la primera presentación internacional de uno de estos coches, pues éramos diez periodistas especializados los que teníamos que hacer la prueba, y estuvimos, pues, la friolera de cinco o seis minutos parados con el coche detenido, todos, yo creo que arranqué el segundo del pelotón, y por una sencilla razón, ninguno sabíamos que el coche llevaba puesto en marcha ya, pues eso, cinco, seis, diez minutos. Metías la llave, veías, no pasaba absolutamente nada. Entonces, lo primero que tienes que hacer cuando te pones al volante de un coche eléctrico, efectivamente, es dominar los mandos más básicos, que son el cuadro de mandos, ver que efectivamente el coche te dice, estoy listo para iniciar la marcha, meter en la selección del cambio, que ahora mismo son joystick, la mayoría, pequeños joystick, saber que has seleccionado la marcha, y luego, muy importante, vigilar el entorno, porque igual que tú no sabes muy bien, hasta que no te acostumbras, que el coche ya está arrancado, pues nadie que está a tu alrededor se espera que un coche que está en silencio total, pues puede ponerse en marcha, además lo puede hacer de forma muy rápida, porque si algo tienen estos coches, que son 100% silenciosos, y que tienen una pegada desde el inicio, una aceleración, pues, muy marcada. Muchas veces, cuando hablas de movilidad eléctrica, la gente se va directamente a la parte de ahorro, de ahorro, de privilegios, que depende de cada ciudad, pues tiene los suyos, en términos de aparcamiento, de acceso al centro, etcétera, pero muy por encima de eso está la experiencia de conducción. La experiencia de conducción en modo eléctrico es absolutamente descomunal, es una entrega de par sin filtro en cualquier régimen de vueltas, es una aceleración vertiginosa, y es la ausencia de ruido la que hace que esa conducción sea muy especial. Al que le guste la música o la conversación, me parece que es impagable, ¿no? Entonces, en ese sentido, la conducción eléctrica me parece una experiencia de conducción como muy premium, diferente, diferencial, ¿no? Y cuando necesitas, además, ese registro de potencia, lo tienes. Para mí es un efecto guau, es impresionante poder ir en un coche no solamente sin ruido, sino sin vibraciones, si te gusta la música, con la música a tope es la leche. Y luego yo tuve la oportunidad de conducir un coche nuestro en circuito, un coche eléctrico, un E5-50, es un circuito ovalado que está entre la provincia de Cuenca y Toledo, y yo iba de copiloto, iba con un piloto profesional, no nos dejan conducirlo a nosotros, por razones obvias, y me dice el piloto, oye, igual te mareas en el coche. Y le digo, no, no te preocupes, que estoy muy acostumbrado a conducir en circuitos. Bueno, pues me mareé. La sensación que yo tuve en ese coche, en ese circuito, era de ir en un caza, y os lo digo así, la aceleración no solamente te tiraba para atrás, sino que en este caso la fuerza tecnológica te empujaba hacia adentro del coche. Yo creo que nuestros coches, tanto en BMW como en Mini, mantienen la esencia marca de ambas marcas. En el caso de BMW es Joy, o sea, disfruta mientras conduce, y os puedo asegurar que lo hacéis. Y en el caso de Mini, ha mantenido el concepto de Go-Kart Feeling, que es un coche con un centro araz muy bajo, que te transmite un giro súper rápido, y es, realmente en el caso de Mini, por ejemplo, también es impresionante. O sea, coche eléctrico, al menos en nuestras marcas, significa también diversión y disfrute en la conducción. Yo siempre comento así un poco en tono jocoso, pero verdad, rigurosa, que no conozco a nadie que se haya quedado sin batería y conozco a mucha gente que se ha quedado sin gasolina. Entonces, ¿por qué? Porque te planificas. El usuario de coche eléctrico se planifica. Y luego cuando vas cogiendo confianza y te das cuenta que aquello hace muchos kilómetros y que depende mucho de ti y de tu pie, pues, hombre, te vas animando. Tendría que parar dentro de 70 kilómetros, pero me apetece tomar un café, pues me paro. O sea, que eres libre de hacer un viaje placentero también. Sí, otra cosa que deja de obsesionarte es la autonomía y el nivel de carga. Al principio, por ejemplo, estás siempre obsesionado. Me queda un 40%, no sé si voy a llegar a no sé dónde. No, o sea, realmente te acostumbras y no es necesario tener el coche siempre cargado al 100% ni mucho menos. Yo, por ejemplo, mi último viaje. Barcelona-Valencia en un iX1. Salí con el coche cargado al 100%. Podría haber llegado a Valencia. Valencia son aproximadamente 350 kilómetros desde Barcelona. Podría haber llegado a Valencia, pero me apetecía tomar un café. Y mientras tomaba el café, cargué. O sea, no cargué porque... No me tomé el café porque tenía que cargar. No, tomé... O sea, cargué porque me apetecía tomar el café. No sé si se me ha entendido. Sí, me ha entendido. Entonces, mientras tomaba ese café, cargué el equivalente para hacer 150 kilómetros. Con lo cual, ya había llegado a Valencia, pues todavía sobrado. Entonces, como conclusión, ya no hace falta planificarse tanto. Ya no es para aventureros. Ya hay muchos cargadores. Va a haber muchísimos más. Todas las compañías tienen sus planes de inversión. BMW y Mini son dos marcas de un nivel tecnológico supremo. Es decir, están en la cúspide de la pirámide en todas las tecnologías de combustión y eléctricas. Entonces, la autonomía es muy importante, pero es mucho más importante que el coche cargue rápido. En la movilidad eléctrica lo importante es que el coche se cargue rápido y además no hasta el 100%, porque la batería se protege y a partir del 80% cualquier batería de cualquier dispositivo baja el nivel de carga para protegerse. Es importante hacer paradas que el propio navegador te va a ir diciendo. Es que para el que le guste planificarse, yo comparto lo que decía Federico, pero si te gusta, si eres muy planificado, el navegador te dice para aquí 11 minutos y aquí 14 y haces 700 kilómetros. Entonces, es importante entender que los coches nuestros hacen muchos kilómetros, pero depende mucho del conductor. Entonces, si yo salgo con el vehículo cargado al 100% de casa, hago una conducción moderada, si hay 40 grados no pongo el aire acondicionado a 16, lo pongo a 22, que también va a enfriar, y no conduzco con brusquedad, sino de manera suave, mantengo una velocidad crucero entre 120 y 130 en ruta, que se puede hacer perfectamente, la autonomía va a ser. Cualquier motor de combustión pierde un 70% de su energía en forma de calor. La máquina eléctrica es prácticamente 95% eficiente. ¿Eso qué significa? Que solo por eso merece la pena ya electrificarse, por el aprovechamiento de la energía. Y si lo llevamos a datos, decimos, ¿cuántos kilómetros puedo hacer con 20 kilovatios hora? Pues muy relajadamente, ciento y pico. 110, perfectamente. ¿Cuántos kilómetros puedo hacer con 20 kilovatios hora de energía en un coche de gasolina? La cuarta parte. Es decir, hablamos de recorrer muchos más kilómetros con la misma cantidad de energía. ¿No hay que ahorrar energía? Está clarísimo, ¿no? O sea, el crecimiento de la carga, de la carga pública, ha sido espectacular. Y todas lo que se llaman las CPOs, que son los puntos de carga, ¿vale? Todas compañías estas, su estrategia, y ahora pasa solo por desarrollar principalmente cargadores no rápidos, sino ultra rápidos. ¿Por qué? Porque ellos necesitan, en una estación de servicio, cualquiera que sea, necesitan mucha rotación de coche. O sea, no pueden tener un coche cargando, por ejemplo, a 50 kilovatios una hora. Prefieren tener tres, y para eso hace falta a dos. Estos cargadores ultra rápidos. Y lo están haciendo. Y todos los planes de todas estas grandes compañías, el crecimiento está basado en cargadores ultra rápidos. He hablado antes del coste de lo que significa viajar en un coche eléctrico. Ya no solo que el tiempo es más o menos parecido, depende del recorrido, a un coche de combustión. El coste de carga es barato. Y digo, puedo decir barato, puedo decir incluso muy barato. Muchas de las compañías eléctricas españolas tienen un plan de carga para tu casa, que se llama el plan de carga eléctrico. Pero, pues, con ese plan de carga eléctrico, tú cargas, te lo garantizo, por menos de un euro, lo necesario para recorrer 100 kilómetros. Y he dicho menos de un euro, 100 kilómetros. El coste de propiedad de un coche, el TCO, que se llama técnicamente, es lo que cuesta usarlo. Y lo que cuesta usarlo es eso, es lo que él decía. Si yo me ahorro maquinitas de parking, me ahorro aparcar, pagar, me ahorro multas, muchas multas. Y además, tengo una conducción agradable, premium, es que lo tengo todo. Y si voy a condicionar tener todo eso, porque una vez al año vivo en Madrid, veraneo en Cádiz, y el coche lo tengo que parar a cargar un par de veces, que luego cuando te acostumbras no es nada, hombre, pues igual merece la pena plantearse que durante 360 días utilizo el coche de una manera eficiente, de una manera absolutamente privilegiada, y cuando llegue el momento, pues me alquilo un coche para irme de viaje, porque además ese pago por uso es algo que está en la movilidad de hoy día. La movilidad es cada vez más individual y tiene que ver con el uso que cada cual le dé. Y profundizando en el análisis tan certero que hacía Federico, yo diría que ya dependiendo de determinadas circunstancias individuales, por ejemplo, un uso urbano, ese ahorro, ese beneficio se va a disparar absolutamente, porque los atascos de estos coches además no gastan absolutamente nada, contrariamente a los térmicos, por ejemplo. Yo creo que los números dan de forma indiscutible, Juan Carlos, y me gustaría además comentar una cosa, que estábamos antes tú y yo en Petit Comité también charlando, que ya no solo el coche eléctrico es interesante a nivel de eficiencia o de ahorro, yo creo que si en algo han avanzado también es a nivel de estética, de desarrollo técnico, todo esto se nota un montón. O sea, antes, ya no digo un eléctrico, antes tener un híbrido era el coche raro, que tenía que tener una estética rara y que tenía que identificarse como tal. Y ahora tenéis este BMW iX2, por ejemplo, que nos acompaña aquí, que os invito a que lo curioseéis bien, los que no lo hayáis hecho, que tiene 313 caballos, que pasa de 0 a 100 en cuestión de 5 segundos, y que, hombre, llegas con este coche a cualquier sitio y tiene una imagen impactante y luego lo conduces y tiene un nivel de dinamismo, una precisión de guiado, o sea, una plomo en curva, pues que se nota que el desarrollo está ahí. Se nota que es un BMW. Todas las tecnologías son fiables, pero el coche eléctrico casi casi que piensa y te protege. Piensa y te protege. Tú, por ejemplo, si a un coche eléctrico le dices que cargue en un tramo nocturno para ahorrar dinero y luego le das una contraorden y le dices que te vas de viaje dentro de dos horas, el coche empieza a cargar porque no quiere dejarte tirado. Te va a avisar siempre de cualquier cosa que haya por delante, te va a marcar los tiempos, te va a marcar las pautas, te va a decir, levanta el pie, que llega una rotonda. O sea, creo que es mucho más fiable, si cabe, que un térmico. Pero hablando de tecnología, desde luego te puedes sentir muy, muy seguro. Pues es que aún así tengo miedo. No te preocupes porque nosotros tenemos, por ejemplo, a través de MW Bank, dos formas que te tienes que despreocupar de lo que le puede pasar al coche, al valor del coche, dentro de tres años, o cuatro o dos. Y una es la opción renting, con lo cual tú te despreocupas de mantenimiento, seguros, cambio de ruedas y del valor del coche al final del contrato renting. Y dos, una fórmula es el SELECT en la que tú a los tres años dices, oye, que no quiero el coche. Pues el coche lo devuelves y nos bloqueamos. Fíjate lo seguro que estamos de estos coches que nos bloqueamos nosotros. Que lo quiero, pues lo compras. Con lo cual siempre tienes la opción de decir, oye, que no me ha gustado, o que quiero cambiar a otro coche, lo que sea, ¿vale? No hay problema ninguno a ese respecto. Hay dos cosas que son absolutamente diferenciales. Una es la aceleración. Otra es la ausencia de ruido, que no de sonido, de ruido. Y añado una tercera, que la decía antes Federico, el One Pedal Feeling, que es divertidísimo. Levantar el pie y que el coche frene, sin manejar el pedal del freno. Yo voy a añadir otra. Venga. Y es no solo ausencia de ruido, ¿vale? Sino ausencia de vibración. No hay vibraciones. Y yo he tenido la suerte, por la empresa en la que trabajo, BMW y Mini, de probar muchos coches. La sensación más sorprendente que yo he tenido, también he trabajado en motos muchos años, la sensación, creerme, más sorprendente que he tenido, ha sido cuando me he montado en un coche eléctrico. No he tenido otra igual en una superdeportiva RR de BMW Motorrad o en un M4. No, la sensación más sorprendente y que más boquiabierto me ha dejado ha sido conduciendo un coche eléctrico. Nosotros no nos declaramos una marca 100% eléctrica. Sí que tenemos una apuesta clarísima por la electrificación, pero tenemos otras tecnologías que ofrecer en función de las necesidades del cliente. Coche híbrido. Pues coche híbrido. No, es que vivo en Sudamérica en no sé qué. Combustión. Ahora, eso sí, combustión, tanto diésel como gasolina, súper eficiente, que no tiene nada que ver con los coches de hace 10 años. O sea, la electricidad ha venido a quedarse, pero desde BMW lo que proclamamos es el cliente elige lo que más le convenga a él en un determinado momento. Yo personalmente, como lo he comentado, tengo las circunstancias con el trabajo que tengo, y aparte, es uno de mis coches favoritos, y aparte, tengo una niña de 4 años enamorada de la marca, entonces yo realmente me compraría un Mini, claramente. Después de todo esto, después de haber viajado con grandes modelos de BMW por autopista, de haber comprado sus prestaciones, hay algo en Mini que es especial. O sea, mi hija antes de empezar a hablar, y esto es cierto, sobre todo a leer, pues bueno, se aprendió todas las marcas de coche, pasaba demasiado tiempo conmigo, es evidente, pero la diferencia es que... Que llevarse menos trabajo a casa, eh. Ella te dice todas las marcas, pero cuando ve un Mini lo abraza. Sí, sí. Es un problema porque no todos los usuarios de Mini, por cierto, cuidan bien su coche como deberían cuidarlo. A veces, no, que se está sucio, me toca ir corriendo, ¿no? Pero la realidad es que, aparte de que la niña es una enamorada de la marca, es verdad que tiene una conducción muy especial. El Mini es muy ágil, es muy directo, transmite un montón en ciudad, lo manejas como quieres, lo aparcas en cualquier sitio. Realmente tiene algo especial, y realmente la electrificación le ha sentado muy bien, porque ese nivel de silencio que tiene ahora, ese mayor confort, pues yo creo que ha puesto el broche a un coche que para mí es un coche, es un urbano, vamos, excelente.